Hola amigos, soy Claudia Marcuchetti y hoy, el Día de las Naciones Unidas, quiero recordar por qué tenemos que evitar una guerra a toda costa. Y esta novela, El Ángel Callaba, del premio Nobel alemán Heinrich Boll, que lo recibió en el 72 y que fue publicada póstumamente en el 92, nos lo recuerda. La historia de un soldado que tiene que entrar nuevamente a una ciudad destrozada, que no dice nunca el nombre, pero suponen los críticos que se trata de Colonia y tiene que cumplir un mandato de alguien que le salvó la vida. Es el hilo conductor para llevarnos a los escombros de una civilización que destruyó otra y de un país que destruyó otro y que a su vez fue destruido. Y bueno, qué mejor manera de recordarlo a través de esta novela, pero también de la compasión y del amor que se emana de la novela en la relación del protagonista con una mujer que encuentra en este periplo que comienza. Así que hay esperanza en el mundo, si la hay, El Ángel Callaba, una gran novela de además una persona que ha dedicado su vida a los derechos humanos y que todavía hoy tiene una fundación que se ocupa de ello. Heinrich Boll, muchísimas gracias por su atención.